Varias decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos han suscitado polémica en el país. Por un lado, ha acabado con el plan de Biden para cancelar la deuda estudiantil de millones de universitarios. Además, ha defendido el derecho de una diseñadora que no quería trabajar para parejas del colectivo LGTBI. Se trata de dos casos clave. Por un lado, el Tribunal Supremo asesta un golpe muy duro a Biden a una de sus grandes promesas electorales. El Tribunal ha tumbado su plan para perdonar parte de la deuda que contrajeron millones de universitarios para pagar la carrera. Era una de las medidas de Biden que más habían aplaudido jóvenes y progresistas y ahora están decepcionados. Habría sido uno de los decretos más caros de la historia y el Tribunal dice que Biden se excedió en sus competencias, que para esto necesita el visto bueno del Congreso. Y por otro lado, otro caso, otro fallo. Este afecta a la comunidad LGTBI. El Supremo da la razón a una diseñadora cristiana de páginas web que se niega a ofrecer sus servicios a bodas homosexuales. Dicen que la ampara la libertad de expresión por encima de otras leyes que prohíben discriminar al colectivo. Y esto abre muchas preguntas sobre hasta dónde llega la libertad de expresión en casos así. Otra vez han votado los seis jueces conservadores contra los tres progresistas. Otra vez vemos cómo la supermayoría conservadora del Tribunal está dejando su huella en el país.